¿Usted cree que su campaña le dará la victoria en el día de hoy? Definitivamente estamos muy contentos. Las personas que cuando tengo la oportunidad dicen que votan con este servidor, incluyendo hasta personas de otros partidos como populares, independentistas. Aquí ha sido una demostración en Arones, fue lo mismo. La gente complacida, ha vuelto dando las gracias, mostrándome la foto de la papeleta, cómo votaron sin duda alguna. No solamente la campaña ha sido efectiva, sino lo que ha sido efectivo, más bien ha sido el trabajo que hemos hecho durante estos ocho años, que es la carta de presentación, para que hoy nuevamente el pueblo revalide, reafirme todo ese trabajo. Así que estamos muy complacidos y muy contentos y sobre todo muy confiados de que primero es Dios y el pueblo que nos va a dar la confianza nuevamente. Mirando hacia atrás, ¿cambiaría algo en su campaña? Pues mira, siempre hay que hacer ajustes, pero hemos hecho una campaña bien coordinada, una campaña de respeto todo el tiempo, mostrando cuáles han sido nuestras propuestas, en nuestro caso han sido defender el historial que hemos realizado, y así el pueblo lo ha visto. Así que siempre hay que hacer ajustes, pero en términos de campaña de respeto a los oponentes, pues siempre ha estado en eso al día. De usted ganar, ¿qué es lo primero que hará una vez se declara que usted gana? Bueno, cuando nuevamente, hoy ganemos las elecciones, lo primero que vamos a dar es continuar todo el trabajo que hemos realizado en términos de administración, que recientemente recibimos un premio de excelencia administrativa, y de igual forma culminar todo el trabajo que hemos realizado.